Música Buenas a todos, hoy os voy a enseñar ver películas nuevas Que como vais a ver en esta página podemos ver tanto películas como series Bueno, como veis aquí está el abecedario como en todas las páginas Los números también, si hay alguna película o algo que empiece por un número Las calidades en que se pueden poner El idioma, en español, latino, sustitulado, estreno, o sea los años Y la barra de búsqueda, como siempre Y pues aquí donde pone series, pues pinchamos y veréis que nos sale otra página Donde podemos poner la serie Que se llama igual, ver películas nuevas Pero está igual, lo veis, inicio, serie y película Que película le daríamos y nos saldría la página que he puesto yo ahora Y para buscar la serie Y ya la veis Bueno, ahora os lo explico Primero os voy a enseñar la página esa De ver películas nuevas Bueno, como veis aquí nos salen películas Que van pasando Y si queremos que vaya más rápido Pues le damos a la flecha aquí A la derecha, a la izquierda Y van pasando Ahora Aquí a la izquierda nos salen nuevos en latino Nuevas cosas que han salido en latino En español Y ahora aquí a la derecha Pues nos salen los géneros Que hay Y nuevos subtitulados Y aquí pues nos sale una lista de películas Como veis Y bueno, y aquí para seguir viendo las páginas Y más abajo Próximo estreno de películas Trailer oficial La de Mech Por ejemplo Venme Bueno, todas estas Como estáis viendo Bueno, yo como siempre Voy a poner una película española Y una americana Yo voy a poner la española primero Y es After Party Bueno, aquí está Como estáis viendo Nos sale la signosis El título original El país La duración El género La duración Los actores que hay Y el año Bueno, aquí está el trailer Como siempre Le damos al play Y lo veríamos Y para ver la película online Y para descargar Que ahora mismo no hay Pero también puede descargar Y para comentar Si te ha gustado la película o no Bueno, yo voy a poner Por ejemplo el primero Le damos Y ahora vamos para abajo Continuará el vídeo Y aquí está Le damos La publicidad No vea, ¿no? Quitamos eso Y le damos Y le damos aquí A pantalla completa Como siempre Y vamos a ir Para atrás Ahora Le damos otra vez Y ahora Le damos para abajo Y ponemos Deapol Por ejemplo Que yo lo he visto También Y está muy bien La verdad Bueno Como veis No sale como antes La signosis El título original El país La duración El género El director Los actores Y el año El trailer Y para ver Que aquí nos sale El latino Español 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 Latino Sustitulado Y sustitulado Pues le damos El segundo Y le damos El play Nos damos A pantalla Completa Para Vamos a ir A la serie Le damos Y se nos abre La página Que os enseñé Antes Bueno Como veis Aquí no sale En serie Pero es para Nada más Informaros De la serie Porque otra cosa No podéis hacer Como Os dije Al principio Del vídeo Bueno Aquí está La última serie Últimas temporadas Y últimos episodios Y bueno Y aquí Para buscar Y el abecedario Pero Nada más Os sirve para eso Bueno Espero que os haya gustado La página Para ver películas Hasta pronto Y ya Y ya Y ya